Gracias a ustedes por agradecerse a ustedes en este momento, por las noticias. Gracias a los que nos han dado la música. En fin, cada uno de nosotros es un padre de esta noche de oración con los que nos dicen. Y para los que quieren volver a vivir una experiencia tan rica, como es un saludo, y para llegar a la canción, los invitamos a vosotros, jueves, los últimos jueves de carácter, en el 7 de la noche de la noche, y invitamos a vosotros a ser parte de esta experiencia tan rica, y a vosotros, que nos compartimos con nosotros con el Señor Jesús. Nada más, nos vamos a ver. Y si yo soy despedida, desde ahora, ojalá que haya sido un saludo de hoy. Como saben, desde esta noche, el día de hoy no hay que ser un mundo espectacular. Nosotros vamos a dar la fe, de la religión y de la religión, de la religión y de la religión, que viene de todos los que nos ayudan, porque nos dicen que también ya están en el coño, de vencerse esta nueva, para participar de esta experiencia tan rica. Y el día de hoy, a las 7 de la noche, a la otra, pero cada día, en la Bacilica de la Salta, por todos los que nos ayudan a hacer. Entonces, la intención es invitarlos a una campaña de este recorrido, desde 10 de la noche, en la Bacilica de la Salta, y luego, el día de hoy, están todos invitados a ver, están todos invitados, de buena dicha, de que en Italia, de que en Italia, de que en Italia, de que en Italia, y ahora, un momento muy informado, ¿seréis informado de que no hay un problema? no hay nada más, hay nada más, entonces, de que en Italia, todo, 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 todo. Y el día de hoy, en el Capitano deivering, si podamos cuando, en Phineas, venen a las 7 de la noche, en la Capitano. Entonces, ¿se encuentran en el paso viernes, a las 7 de la noche, en la Capitana, el minuto a 12, en el Depano deась, y la experiencia de tener acá en la Navarra para un siempre y conjunto con todos nosotros. Y ahí está, a partir de la noche de la mañana, del ritmo de Dios y el Señor de nosotros. Para que el pueblo de Dios, 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 para que el pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y la diferencia de los que el pueblo de Dios, el camino de Dios es que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, aquí, la 24 para llevar tres, con ocho. Y, este, no se va leyendo así, para haceros, vamos, nos metí en un segundo, los angelesos no sé que aquí va que sería a ver a ver A ver, ¿cómo es la fuerza de aquí? ¿Qué está la fuerza de aquí? A ver, a ver Para los que no se la saben La mano arriba La mano arriba Dejo el dedo Dejo el dedo Dejo el dedo Dice el pulgar Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor A ver Debe que para el niño Debe que para el niño Si, y señalamos a lo que no se puede Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Debe que para el niño Y bajamos Amén Pero bajamos ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias.